¡Muy bien! ¡Cállate! ¡Ciudadne! ¡Como cuento General San Martín! ¡Ciudadne! 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 ¡Como cuento mi distribución! ¡Ciudadne! ¡Como crees que! ¡Como suelito! ¡Ciudadne! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Nos hemos posicionado a favor de la vida de la madre y del niño por hacer y expresamos nuestra pastura en contra del proyecto de la despeneralización del aborto en el marco del debate que se ha pronunciado y ha comenzado en nuestra Argentina. Comprendemos que la práctica de abortos clandestinos, más allá de cuántos puedan ser, es en sí misma un problema humanitario de la sociedad actual. Que las secuelas emocionales del aborto clandestino o legal son profundas y difíciles de sobrellevar. Pero entendemos que la salud pública argentina necesita encontrar propuestas que cuiden y protegen a la madre y a su hijo y que defiendan la vida tanto de la mujer como la del niño por nacer. El falso argumento en favor del aborto llamado derecho a elegir, nada dice del derecho a vivir que aquel que está siendo gestado. La ideología favorable al aborto trata de instalar la idea de que solo existe una persona negando la realidad y el dato duro a la ciencia que afirma que son dos las personas. La biología, la biología, la biología, la biología, la biología, así como las ciencias humanas, como el derecho, la filosofía, la antropología, demuestran que esa postura es falsa. Nuestra posición en favor de la vida no es confesional o religiosa, sino que es científica, racional y ética. Afirmamos el valor supremo de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, ya que afirmar que la vida humana comienza después de la fecutación no es científico, es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías e intereses ajenos a la ciencia. Afirmamos que no puede haber vida humana sin haber persona humana, ya que el embrión no es una persona en potencia, lo es desde el mismo momento de la concepción. Afirmamos que la legislación argentina, la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y los cantados internacionales protegen al niño por nacer desde su concepción y lo hace sujeto de derecho. Afirmamos que el derecho que la mujer tiene sobre el cuerpo encuentra su límite frente al cuerpo del otro, ya que el embrión no es parte del cuerpo de la madre. Su ADN es distinto, es distinto al de los progenitores. Nadie puede decidir quién vive y quién no vive. Nadie puede decidir quién no tiene derecho a seguir viviendo, ya que no existe un derecho a matar. El derecho natural y superlativo es a la vida, que es el fundamento de todos los derechos humanos. Y en tal sentido la legislación debe tutelar la vida, ya que no hay derecho cuando la finalidad es la muerte. Entendemos que no hay vinculación alguna entre la profesión médica y el aborto, por tal razón. No debe enmascararse el aborto como parte del servicio de salud pública, ya que no es propio de la medicina el matar personas inocentes e indefensas. El aborto es contrario a la salud, el aborto no es la interrupción de un embarazo. El aborto intencional es un acto de extremar violencia contra la persona inocente. Por eso entendemos que la despenalización del aborto en todas sus formas quebranta una ley superior. El mandato universal del no matarás. Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones que no vulneren el primero de todos los derechos humanos que el Estado tiene que cuidar y que sus representantes legislativos deben tutelar. Y es el derecho a vivir. Proponemos crear espacios para la discusión seria y profunda de esta temática. y todas sus implicaciones. Renunciar a la cruel frivolidad de ver el aborto como una solución rápida a problemas sociales, emocionales y egoístas. Desarrollar políticas públicas y acciones privadas que valoren la vida, en esencial y en especial de los más débiles, desprotegidos, y que ofrezcan alternativas posibles, viables, para la no concreción del aborto. La prevención, la educación sexual, el acompañamiento a las mujeres embarazadas y la mejora de la ley de adopción, son propuestas alternativas, justas y solidarias que fortalecen nuestra sociedad. Proponemos abordar esta problemática sin prejuicios, ni juzgamientos, con actitudes amorosas y comprensivas hacia quienes han pasado por el aborto o están considerando la realización del mismo. al exponer esta temática lo hacemos con cuidado porque sabemos que hay situaciones difíciles y dolorosas, porque sabemos de la violencia, de la marginalidad, de la pobreza, de la falta de formación, del abandono. Pero nuestra más íntima convicción es que el aborto nunca es solución. Rogamos para que Dios nos ilumine e ilumine nuestra sociedad para encontrar caminos de vida frente a tanto dolor. De respuesta, pedimos a los legisladores nacionales su comprensión acerca de la vida, que es el primero de los derechos humanos y que el Estado debe tutelar desde el momento de la fecundación votando en contra de la legalización del aborto. Colocando en representación de miles de familias argentinas que están a favor de la vida, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, a los jueces, a los legisladores, a los funcionarios, a los profesionales de la medicina, a los comunicadores sociales, docentes, políticos y a la sociedad toda que sean aliados de la vida, que sean aliados de la dignidad de la persona humana, sea cualquiera la etapa de desarrollo en que esta se encuentre. Trabajar en unidad, como hoy estamos aquí, para eliminar las causas de este mal que nos aqueja y encontrar las mejores soluciones para construir una sociedad cada vez más justa e inclusiva y que garantice los derechos humanos de todos los humanos nacidos y por nacer. Por eso hoy, en la ciudad de San Lorenzo, le decimos ¡Sí a la vida!